Gracias por acompañarnos. Esto es que no me pierda en una noche en la que no solo compartimos con los protagonistas, naturalmente, sino también compartimos mucha información. E información en el país tiene que ver con la elección de la nueva directiva en el Tribunal Electoral a nivel nacional. Katia Auriona es su nombre. Tenemos invitados especiales el día de hoy. Vamos a darle la bienvenida a don Oscar Ortiz, que nos acompaña en este momento. Gracias por su compañía, licenciado Ortiz. Buenas noches y muchas gracias por esta oportunidad. Igualmente le agradezco por estar aquí. Veamos por favor la elección de Katia Auriona, que estará a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral. Y en breve conversamos con él sobre las observaciones que hay en torno al Tribunal Supremo Electoral, los vocales elegidos por la Asamblea Legislativa Plurinacional y esta nueva directiva. Y la vocal Katia Auriona es la nueva presidenta del Tribunal Supremo Electoral, quien aseguró que todos los vocales adoptaran un compromiso ético. Que para toda esta duda que se genera un poco respecto a nuestra elección, que estamos asumiendo también un compromiso en términos de imparcialidad. La presidenta hizo conocer la labor y responsabilidad de los vocales. Va a estar a cargo de todo lo que es la parte de CEDESI y también la parte informática, el vocal Antonio Compa. Luego, la responsabilidad del CIDRE, que tiene que ver con todo el fortalecimiento de la democracia intercultural, va a estar a cargo del vocalo José Luis Exeni. En el tema, en el ámbito jurídico, va a ocupar esta responsabilidad del vocal Idelfonso Mamani. Días atrás se ha conocido varias versiones de la supuesta participación del vocal Idelfonso Mamani en la campaña subnacional en Potosí, donde circularon estas fotografías en diferentes medios impresos. De manera clara, que Idelfonso Mamani no participó en campaña alguna. En efecto, he incursionado en la función pública en los últimos años para cumplir trabajos estrictamente técnicos. También, de que he estado trabajando en el Tribunal Supremo Electoral, como asesor. Sin embargo, eso no me relaciona a partido político alguno. La presidenta Katia Uriona informó que este mandato tiene una duración por dos años y se proseguirá de manera rotativa. Katia Uriona está a la cabeza del Tribunal Supremo Electoral, un Tribunal Supremo que no está al margen de los cuestionamientos. Don Óscar Ortiz, cuestionan este tribunal, la elección, la conformación, la directiva. En realidad, ¿cuál es la observación concreta en torno a este órgano del cual se esperaba una imparcialidad total? ¿Se esperaba naturalmente o se espera que le lave la imagen a las anteriores observaciones que hubieron? Gracias, Cecilia. Mira, justamente ese es el cuestionamiento que no sentimos que haya en este tribunal realmente esa imparcialidad. Hemos visto cómo se ha procedido con el rodillo del MAS en la Asamblea Legislativa para meter personas que no tienen independencia. Por ejemplo, el señor Exeni, todos sabemos que es un operador del vicepresidente. O este señor que acaban de mostrar, el señor Idelfonso Mamani, que dice que no tiene. Una militancia política partidaria. Mire, esta foto, él es el de la chamarra roja. Está participando hace pocos meses en la campaña electoral. ¿Dónde son esas fotografías? Estos son actos de la campaña para la elección del gobernador de Potosí. Él es la mano derecha del gobernador de Potosí. Ha trabajado con él todos los años anteriores. Si alguien es independiente... ¿Podemos identificarlo aquí, por favor, para que la población... Es la persona que está aquí con la chamarra roja. Él es Idelfonso Mamani. Idelfonso Mamani. Hoy vocal electoral. Y aquí está, pues, también supervisando el pintado justamente de carteles de propaganda a favor del alcalde de Potosí. Me van a decir que una persona que sale a pintar, en este caso, piedras con la propaganda de un candidato de gobernador, es independiente. No es, Cecilia. Yo le pregunto a la opinión pública. El anterior tribunal tuvo que renunciar a partir de mucho cuestionamiento, pero todo eso se acelera cuando justamente mi persona y otros senadores mostramos un video donde el ex vocal Ramiro Paredes estaba bailando. En una fiesta. En una fiesta con gente del MAS. En pleno proceso electoral. Sí, ¿qué es más grave? Estar en un baile o una fiesta o salir directamente a pintar propaganda en las calles de un candidato de gobernador. ¿Cómo quieren que la gente, cómo quieren que todos nosotros tengamos confianza en que de verdad este es un tribunal independiente? Es imposible que sea independiente con este tipo de personas. No solo eso, Cecilia. Todos los postulantes han presentado declaración jurada diciendo que no tienen militancia, que no han participado en política, que no han hecho campaña. En los últimos cinco años, este señor hace tres meses estaba haciendo campaña. Entonces, este señor debe renunciar inmediatamente. ¿Cuándo obtienen ustedes estas fotografías a partir de la elección? Porque ellos fueron posesionados el viernes pasado. Digo, los cuestionamientos quizás habrá gente en el país que dice, bueno, ¿por qué no lo hicieron antes de que fueran posesionados o elegidos en la Asamblea Legislativa? Estas fotografías, pero estas fotografías salen antes que él jure. Antes del viernes. Sí, el viernes las difundo en medio de comunicación nacional, un periódico de La Paz. Y yo creo que el vicepresidente no debió haberlo posicionado. Y él debe renunciar. Esto no puede quedar así. Usted le está pidiendo, como responsable en este caso de la bancada, la renuncia al vocal Mamá. Sí, sí, se la pedimos inmediatamente la renuncia porque claramente, primero, el principio fundamental del proceso de selección y elección es la imparcialidad. Este señor no tiene imparcialidad. Alguien que ha estado participando en actos de campaña, alguien que ha salido a las calles a pintar los muros o las piedras con el nombre...